La bienvenida a todos amigos y amigas, estamos en el reto del travesaño en FIFA 16 con Dani, con el Kovacs, ¿cómo estás? Eh, estoy, estoy, estoy que no quiero perder Vamos a jugar Messi contra Cristiano, ahí lo tienen a Leo Messi, estoy acá con la camiseta, con la camiseta de Leo Y Dani está con la del Madrid, la de Cristiano, ¿no? ¿O es la de Cristiano? No, no, la de Isco, la de Isco, porque Isco mola Y no falla penalti, Isco es un jugador Vamos a empezar, antes que nada decirles que el mismo reto, pero diferente resultado, o a lo mejor es el mismo, no se sabe Está acá abajo, en la descripción, tiene en el canal de Dani, yo le doy de iniciar cuando quieras ¿Cuando tú me digas? 3, 2, 1, ya Por favor, que no quiero perder, yo me santiguo, yo que sé, no quiero en Dios, pero me da igual Y ahí va, empiezo con el primer tiro, si meto el primero es un golazo, vamos Messi Primero el travesaño, uno ¿Qué dices, tío? ¿Qué tiene Messi en las botas? Ay, creo que ahí, creo que ahí se me fue Ay, se me fue, se me fue A mí se me fue, a la puta Vamos Messi, vamos Messi por el segundo, Leo Ay, qué cerquita Vamos Messi, el Messi Creo que le he dado Uff, por arriba, pero no Vamos Leo, uy, creo que acá me quedó corto Estoy cerca, estoy cerca Llevo un tiro al arco, bueno, un tiro al travesaño y muchos al arco, todos son gol Ay, estuvo cerca ese también Lo mío no, tío, a ver Mirá, mirá este golazo, mirá este golazo de lejos Ay, es un golazo, pero no fue al travesaño No, 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 al travesaño, Leo Vamos Messi, Messi Voy uno solo Los de lejos son los que peor se me dan Los de lejos es una locura Messi, vale Los de lejos son fáciles Son los más fáciles los de lejos Mirá Messi ahí Messi Travesaño Ya van dos Y ahí va el tercero Messi Messi, ay, de cerca es muy complicado De cerca es muy complicado Cristiano es tonto No tiene término medio O chutan muy fuerte O no sabe chutar Messi Es complicado de acá A ver de acá como le puedo pegar A ver ahí Yo creo que ahí entra, eh Messi, travesaño Sí, sí, sí No Voy dos, voy dos Y a ver este cómo lo meto Vamos Messi Pégale bien, Messi Messi, de lejos Travesaño, buenísimo y golazo Golazo, vamos Tres o cuatro, perdida cuenta Creo que tres Tres a uno Tres a uno Y tres a uno Porque no, 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 no Que sean cuatro, Dani Que sean Uy, la mandé a cualquier lado No Estuvo cerca, estuvo cerca Y este De lejos Ahí, vamos Leo Pégale bien, por favor Messi Travesaño Cuatro Y que sean cinco entonces Porque siempre Me cuesta pegarle de cerca Me cuesta pegarle de cerca Por favor No doy una No doy una No doy una Vamos Leo Mirá de ahí Mirá de ahí Qué golazo Mirá esto, mirá esto Uy Al ángulo un golazo Pero no fue travesaño Y ahora sí Pero tío Que yo no doy una Uy ¿Dio el travesaño o no? Creo que dio cinco, cuatro No, no dio el travesaño Está bien Te la regalo Esta te la dejo Y ahora Messi Y un travesaño espectacular Cinco Vamos Vamos por el sexto Vamos por el sexto Leo Vamos por el sexto Messi Uff Cómo baja la pelota Me encanta el efecto que toma Vamos Messi Son siete Messi Son siete Messi Ay no No, no, no Dale Vamos por el séptimo Leo Vamos por el séptimo Por la séptima Messi Siete Jeje Ocho Cristiano Eres un inútil Dani que son ocho De Leo Dani que son ocho Bueno que sean Que sean Que no vas a tener que contar Porque Cristiano Eh Cristiano Di uno en la barrera Cuenta uno menos Por favor Y son nueve No son ocho Son ocho Son ocho Son ocho Ocho de Messi Dale vamos por los diez Vamos por los diez Siempre la pifio en este de cerca Lo hice de primera Y ahora yo no lo puedo Le pego mal de cerca Ahí dale Messi Vamos Leo Vamos Messi Vamos Messi Nueve 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 final Final del reto Nueve tiros con Messi Ahí lo vemos Tiene la diez Porque el diez es él Pero nueve tiros al travesaño He ganado el reto Dani No Has humillado en el reto Vi uno 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 solo diste Y creo que ni siquiera fue Pero cuando ves Fijate cuánto mide Porque esa es mi estrategia Fijate cuánto mide más o menos la barrita Cuando le diste Y trata de darle siempre así Yo por ejemplo En la que le pegaba mal de cerca siempre Era la que más fácil se me daba En tu canal Que acá abajo lo tienen El reto parte dos O parte uno Si vinieron de su canal Que era lo que más fácil se me daba Solo darle dos barritas de cerca Y siempre dan el travesaño Lo que pasa es que a mí siempre me quedaba un puntito ahí Más que las dos barritas Y siempre se me iba Pero si le das bien con la potencia Después apuntar Más o menos es lo mismo Porque siempre son los mismos lugares Así que bueno Te estoy dando clases del FIFA Boss No sé hasta dónde hemos llegado Pero nada Esto ha sido el reto Un reto rápido Un reto intenso Un reto en el que he humillado a Dani Pásense por su canal Para ver si Si podrá Darmelo vuelta Ustedes que dicen No digan nada Pásense Veanlo y ya vamos a ver Bueno si Digan que les parecen los comentarios Suscríbanse si son nuevos en el canal Y dejen me gusta Así Más grande que una casa Ven esta casa Bueno así Espérate Espérate Un chiste Cuando veas el video ¿Vale? Imagínate A una persona musulmana Con burka ¿Vale? Y con gorra No sé ni qué quiso decir Yo me voy Porque este Dani es un desastre Nos vemos en la próxima Dale Un abrazo Un saludo Y hasta pronto Chau 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 Chau